Y hoy es lunes, lunes de Kite Bici, lunes de alimento vegetal. Mi nombre es Bimari y como todos los lunes te doy la bienvenida a la cocina de Kite Bici. Hoy vamos a estar preparando una batida verde al estilo Kite Bici, tú no te la quieres perder, así que acompáñame. Y para esta batida verde vamos a utilizar tres hojas de espinacas, que el señor Kite Bici anda súper lucido con sus huertos, así que tenemos aquí, y vamos a enseñarte, déjame enseñarte aquí, nuestra espinaca. Vamos a utilizar tres hojitas de estas, bien lavaditas y todo. Vamos a utilizar tres hojas de albaca de nuestra huerta también, mira qué bonita. Entonces, vamos a utilizar un tallo de celery o apio, en algunos países, ¿verdad? También se les dice apio, aquí decimos celery en inglés. Vamos a utilizar un palito, un tallito. Este no es del patio. Vamos a utilizar, este sí es del patio, este es nuestro jengibre. Por aquí vamos a utilizar un pedacito de jengibre, ya lavadito y todo, porque obviamente esto es una raíz, así que estaba lleno de tierra y todo, se limpia y se pela y todo. Próximamente vamos a tener una receta con las hojas del jengibre, y tú no te la quieres perder, así que pendiente Kite Bici que tiene muchas cositas nuevas por ahí, y eso anda por ahí. ¿Qué vamos a añadirle a nuestra batida? Vamos a añadirle una cucharadita de aceite de coco. Vamos a añadirle un octavo de turmeric o de cúrcuma. Puedes utilizar también el turmeric fresco o la cúrcuma fresca, que básicamente se parece al jengibre. Así también, ¿verdad? Es una raíz. Puedes usarlo un pedacito fresco. Vamos a utilizar aquí un cuarto de cucharadita de canela en polvo. Vamos a utilizar medio guineo congelado. Puedes utilizarlo fresco, oye, pero como la batida es así, tanta hoja puedes. Vamos a ponerle un poquito de fresco, de frescura. Vamos a poner el guineo congelado y vamos a añadirle tres cubitos de hielo también. Vamos a añadirle también media taza de leche vegetal. Puedes utilizar leche de almendra, leche de ajonjolí, de coco, la que tú desees. Ahora vamos a licuar nuestra batida. Y ya está lista. Aquí está nuestra batida y esta batida es perfecta para un desayuno cuando tú estás como que en esos momentos de rush, en esos momentos que te tienes que ir bien rápido, pero quieres asegurarte de tener todos los nutrientes que el cuerpo necesita para estar lleno de energía, para cumplir con todas tus responsabilidades. Así que ahora vamos a probar esta sabrosura. Y antes de probar, te quiero dejar saber que este viernes, en el episodio número 14 del podcast Nutriendo tu conciencia con KITVC, te vamos a estar contando los beneficios de la espinaca. Así que pendiente y pasa por allá. Puedes escucharnos en Apple Podcast, en Spotify, en Google Podcast y en Stitcher. Así que tienes diferentes opciones para escucharnos. Y te invito a que pases por nuestra página web KITVC.com y allá puedes ver los distintos servicios que ofrecemos. Mira, hacemos cocina en vivo, que vamos a la comodidad de tu hogar y hacemos un manjar súper sabroso y te contamos dos o tres tips de cocina y de los mismos alimentos que utilizamos. También podemos hacer la comida aquí, en la cocina de KITVC y entregarlo en el lugar de tu actividad. Así que pasa por nuestra página web, por el área de contacto y déjanos saber qué actividad tú tienes y lo que tú necesitas para nosotros responderte a la mayor brevedad. Y ya que estés por allá, por nuestra página web KITVC.com, te invito a que pases por la tienda virtual, donde semanalmente tenemos diferentes antojitos, 100% libres de cargo de conciencia, llenos de nutrientes y llenos de sabor. Así que pasa por allá para que no te lo pierdas. Y llegó el momento de probar esto.